¡Gol! Necesita marcar porque si falla, señor García, se les va a venir. ¡Gol! La cobró a la derecha. ¡Gol! El portero se fue al otro lado. Pierden por dos, así que están obligados a marcar si todavía quieren tener algo. ¡No puede ser! ¡Ha fallado! El delantero tuvo toda la intención de colocar la pelota cerca del poste, lo cual es muy bueno, pero este es el delantero. ¡Gol! ¡Gol! ¡Se acabó! Han conseguido la victoria por tres y dos muy superiores. Un excelente partido de perfecta ejecución que habrá dejado autónicos a los aficionados y también al entrenador.